La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que extiende la vigencia del Título 42 generó más ansiedad entre los inmigrantes en la frontera sur y los organismos de apoyo humanitario sostienen que la crisis se agrava. Tras el fallo, solo queda una opción para quienes buscan refugio en Estados Unidos. Se trata del parol o perdón humanitario para casos extremos. Dándole prioridad a ciertos casos como emergencias médicas o algunos grupos particularmente vulnerables. La excepción al Título 42 se logra por una colaboración de organizaciones no gubernamentales en México y la administración Biden tras llenar una encuesta. Son para los registros internos de cada organización que la emite. No están directamente relacionadas con CBP ni con ningún proceso gubernamental. Aunque muchos son los aspirantes, pocos serán elegidos, advierten los activistas. Un estudio encabezado por la Universidad de Texas estima que en 10 ciudades limítrofes había, en noviembre pasado, casi 45 mil personas registradas buscando esa excepción para entrar a Estados Unidos a pedir asilo. El estudio, procesando el asilo en la frontera México-Estados Unidos, calcula que es Tijuana donde más gente se registró. Los albergues no dan abasto. Nosotros mismos en la calle, aguantando hambre, sed. Otra familia esperó un año y cuatro meses antes de que aduanas y protección fronteriza les llamara. Sí nos tocaba, pero se equivocaron. Los devolvieron, pero confían en pasar pronto. Los activistas llevan meses advirtiendo sobre esta crisis. No es que yo les diga no vengan, pero bueno, en estos momentos esa es la situación. No, la frontera sigue cerrada. Se admiten pocos casos. Y así seguirá, por lo menos durante seis meses más, bajo el título 42. El perdón humanitario no garantiza el asilo y este es otro argumento que utilizan las autoridades para tratar de disuadir a quienes buscan llegar a la frontera en medio de las nuevas dificultades que ha causado el clima extremo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.